Bien, aquí tomo control de la cocina yo esta semana, porque Nathalie no me deja hacer nada, pero como está muy ocupada, esta semana les voy a preparar algo, una combinación mía, es un pollo, es un pollo que tiene una preparación, yo diría que vamos a combinar muchos elementos para hacer este pollo. Hola Cristian, ¿cómo estás? ¿Listo para cocinar? Sí, ya tengo el pollo, vamos a hacer un pollo que tiene, estoy tomando un poco una receta griega, tiene ingredientes griegos, tengo un poco, algo francés y un poco latinoamericano, vamos a hacer un poco, y esto va a lo mismo. Un poco chino. ¿Por qué? No chino. Y un poco, ¿qué es? No te burles. Es fusion, fusion. Ok, ¿y cómo lo vas a hacer? Diga, ¿cómo lo vas a hacer? Estoy tan curiosa. Primero voy a conseguir el pollo. Ok, tengo una idea mejor. A ver. Que hoy... Pescado, vamos a comer pescado. No, no es pescado, es una cosa que casi nunca cocino yo. Pescado, postres. Pescado, postres, es un postre, es un postre. Y lo que vamos a hacer es un postre que se llama tiramisú. A ver, sí, 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 tiramisú, ¿qué tomas? El tiramisú que viene de Italia. ¿Y tú sabes hacer un tiramisú? Claro, claro, que lo puedo hacer. Pero lo voy a hacer a mi... Manera. A mi manera. Añadando... Añadiendo... 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 Fresas. Fresas. Frescas. Frescas. Fresas, frescas. Y un poquito de piel de naranja. Raspaduras... Raspaduras de naranja. Raspaduras... Raspaduras de naranja. Raspaduras de naranja. Esas galletas. Galletas que vamos a poner en una mezcla de café. Café. Yo pensé que era vino, eso es café. No, es café. Y vamos a mezclar el café. Y eso es opcional con tu licor. Gramanie. Gramanie, licor de naranja. Me encanta el Gramanie. Entonces vamos a mezclar los dos. ¿Y qué más hay? Necesitamos tres. El mascarpone. El queso. Mascarpone. Queso. Eso es un queso como el mascarpone. Es un crema de queso italiana. Si no tiene ese queso, puedes reemplazarlo con un queso. Un crema de queso. Un queso de crema. Un queso de crema. Ok. Y también tres huevos. Tres huevos. Separamos los huevos, ponemos la blanca en un lado y la amarilla en el otro. Exacto. Y también chocolate. Chocolate me encanta. Chocolate. Y después lo pones todo sobre... Lo ponemos junto. Y nos vamos a hacer una porción que es más grande. Porque a Cristian le gustan los postres. Pero puede hacerlo con porciones... Más pequeñas. Más pequeñas. A mí, para mí, debe ser una media porción. Entonces, empezamos. Vamos a cocinar. Esto no está muy conversado. Yo no. Tú vas a cocinar. Ah, ok. Tú eres la que manda, ¿no? Ok. ¡Gracias! 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 Me encanta la combinación de colores. Se ve espectacular. Le agregaste una hojita de menta al final. ¿No te preocupes de mi colesterol? un día un día solo un día el día del padre un poquito de todo no un poquito de tono guau oye profesional te gusta me encantó y se puede hacer más pequeñito eso es grande porque a cristian le gusta las cosas los postres muy grandes pero se puede hacer en porción más pequeñitas no me encanta me sorprendió